Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC en el área de innovación y desarrollo. En esta oportunidad quiero conversar sobre algo que puede ser muy interesante y espero que sea de utilidad. Básicamente lo que deseo mostrar en este video es conversar un poco sobre cómo levantar un túnel GRE para transportar redes IPv4 sobre redes IPv6. Básicamente, como podemos ver en el diagrama, tenemos una red central que está dibujada en una circunferencia de color verde que es IPv6 only. Esta es una red que puede ser del proveedor, puede ser una red que yo no quiero tocar, puede ser una red de core. Esto que estamos mostrando se está popularizando mucho, estamos en marzo del 2020, pero bueno, ya es normal que los data centers sean IPv6 only, que el corazón de la red sea IPv6 only. Entonces, ya teniendo este tipo de redes, se muestra, se presenta la necesidad de conectar islas que tienen de alguna manera direccionamiento IPv4. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer con este túnel que todos conocemos, Generic Routing Encapsulation, sus definiciones iniciales salieron en el RFC 1701 y 1702, el primero definía el protocolo, el segundo habla sobre GR en el mundo de redes IPv4, y relativamente de manera reciente, en el RFC 7676, se define ya particularmente como es su operación dentro del mundo IPv6. Sin embargo, bueno, a su vez se menciona explícitamente que no se modifica la estructura de GRE como tal. Entonces, bueno, vamos a ir arrancando los dispositivos. Me interesa que rápidamente vean cómo es el plan de direccionamiento IP aquí muy breve, mientras arrancan una vez más los routers. Tengo una lookback en este router que es IPv4, termina en 1 porque es el router 1, aquí tengo otra lookback que termina en 3 porque es el router 3. Tengo un direccionamiento IPv4 que voy a crear dentro del túnel. También después vamos a levantar OSPF entre estos dos dispositivos. Incluso vamos a realizar una captura de paquetes también. Y también voy a colocar un direccionamiento IPv6 para el túnel como tal. Fíjense que este direccionamiento es 2001DB8.1.2 porque conecta router 1 con router 2. Este es 2001DB8.2.3 porque conecta router 2 con router 3. Entonces, bueno, vamos a pegarnos ya a la consola de cada uno de los dispositivos, vamos a conectarnos. Solamente vamos a trabajar con router 1 y 3. 2 de alguna manera, digamos que no tengo alcance, no quiero tocarlo. Es básicamente 1 y 3 lo que es pertinente en este momento. Entonces, bueno, primero vamos a probar que tenga conectividad contra router 3. 2001DB8, 2.3, 2.2.3. Ok, teniendo conectividad ya puedo proceder a la configuración del túnel. Esto es bastante sencillo, créanme. Y vamos a aplicar cada comando que vayamos escribiendo. Entro en la interfaz de túnel 0. Y le vamos a decir, lo primero que le vamos a decir es un túnel mode. El túnel mode va a ser GRE. Sin embargo, a pesar de que en el mundo de Cisco, el túnel GRE es el defecto, me interesa decirle túnel mode GRE y pv6. ¿Por qué? Porque el protocol type que se va a especificar dentro de GRE, me interesa que de alguna manera sea explícitamente 86DD. ¿Qué es 86DD? Es la numeración especificada por la IEEE para los protocolos 802. Suena un poquito complicado. Cuando hagamos la captura de Warchar se va a entender todo esto. Entonces le vamos a decir túnel mode, GRE y pv6. Y al haberle dicho esto, el router también me permite a mí decirle quién es el destination del túnel y especificar una dirección y pv6. El destination del túnel es la 2001 de v8, 23.2.3, que es la dirección 1 de router 3. ¿Quién va a ser el origen? La dirección 1 de router 1, la 2001 de v8, 2.2.1. Habiendo dicho esto, esto ya prácticamente es la configuración inicial que necesitamos. Vamos a hacer la contraparte de router 3. Básicamente son los mismos comandos. Entro en túnel 0. Le vamos a decir túnel mode, GRE y pv6. Le vamos a decir túnel destination, 2001. ¿Quién es el destination? Router 1, la 2001 de v8, 12.2.1. ¿Quién es el source? La one de este dispositivo, 2001 de v8, 23.2.3. Ya incluso con esto, ya el túnel debe haber levantado. Yo en lo personal no confío en el line protocol on interface tunnel 0 cambio a op. La mejor manera de comprobar esto es realmente pasar tráfico dentro de él. Por eso es que vamos a colocarle un direccionamiento específico para el túnel. Vamos a configurar con ipv4, que digamos es la parte que más nos interesa del video. Estoy en router 3, vamos a colocarle, voy a ir rápidamente al gns3. Este direccionamiento ipv4 a este túnel y este direccionamiento ipv4. Fíjense que ambos dos se encuentran en la misma subred. IP address ipv4, 172.16.20.3 y una máscara barra 24. En router 1 voy a hacer exactamente lo mismo, pero obviamente con su dirección 172.16.21 y barra 24. Si todo sale bien, ya yo debería poderle llegar al router 3. 172.16.20.3 y bingo, ya puedo llegar perfectamente. Estoy realizando un pin desde router 1 a router 3 en direccionamiento ipv4 a través de una red ipv6 only. Habiendo hecho esto, vamos también a colocar un direccionamiento ipv6. Esto es para que lo mostremos también en el wire chart, ver una diferencia bien importante. Y porque uno pone todo en el mod gre ipv6. Vamos a ponerle un direccionamiento ip que va a ser el 2001 de v8, 13 porque es entre router 1 y router 3, 2.2.1 barra 64. Ok, longitud de prefijo, barra 64. Y aquí le vamos a decir 2001 de v8, 132.2.3 barra 64. Si todo se encuentra bien, yo debería hacerle pin a la 2001 de v8, 13, 2.2.1, que es la dirección ipv6 del túnel en router 1. Y si pude hacerle pin. Y antes de realizar la captura en wire chart, vamos a configurar OSPF, porque es una necesidad muy frecuente, levantar un protocolo de enrutamiento dentro de un túnel. Entro en configuration terminal, le vamos a decir router OSPF1, el número de proceso. Le vamos a decir por donde queremos que el dispositivo hable OSPF. A mí me gusta ser bastante específico, 1, 172, 16, 0, 3. Y le vamos a decir el área, ¿no? Recordemos que OSPF es un protocolo jerárquico. Y le vamos a decir también redistribute connected subnets. Y miren, señoras, aquí me equivoqué en algo. Es 1, 7, 2, 16, 20. ¿Ok? Entonces le estamos diciendo, habla por la interfaz, como el direccionamiento IP, 1, 7, 2, 16, 23, que obviamente corresponde al túnel 0. Y también hay que hacer algo similar en el lado de router 1. Router OSPF1. Le vamos a decir network 1, 7, 2, 16, 21. Área 0. Y le vamos a decir redistribute connected subnets. Fíjense que, ya que incluso apenas le dije a este proceso en router 1, que hablara por la 1, 7, 16, 21. La adyacencia levantó perfectamente, ¿no? Fíjense también que interesantemente ya me dice que tengo un neighbor que tiene la 10, 0, 0, 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el router ID, y esto es otro tema más allá de la parte del túnel gerré, el router ID que escogió OSPF en router 3 corresponde a la dirección de lookback que está en el router 3. Recordemos, si vamos al diagrama, que aquí están las lookback. ¿Por qué elegimos también redistribute connected? Porque yo quiero poderle hacer ping a la 10, 0, 0, 3. ¿Ok? Le estoy haciendo ping desde router 1 a la lookback de router 3. Si hago un show IP route, 10, 0, 0, 3. Bueno, no voy a entrar en detalles. Me dice que la puedes alcanzar atrás del túnel 0. Me interesa también, por ejemplo, show IP OSPF neighbors. Tengo como vecino a router 3. ¿Ok? Lo que me dice a mí que pudiese tener varios routers con varios túneles y perfectamente manejar OSPF y tener redundancia y una cantidad de cosas que indiscutiblemente son siempre muy útiles en todas las redes. Habiendo hecho esto, vamos rápidamente entonces a hacer una captura en Wireshark. Me voy a ir al gns3. Digamos, vamos a trabajar ahorita con router 3, que hemos estado trabajando con router 1, los últimos ping. Vamos a hacer un start capture. Aquí levantamos el capture. Le vamos a decir también start Wireshark. Que me levante Wireshark. Recordando que esto es un sniffer muy poderoso. Y vamos a hacer un ping entonces desde router 3 a la 10, 0, 0, 1. A la lookback de router 1. Le hice ping. Me voy a Wireshark y lo detengo. Estos que vemos aquí son los ping. Vamos a ver qué me dice. Me dice que el origen es la 1.726.23. El destination fue la dirección IP a la cual yo le hice ping. Fíjense que incluso me lo muestra como source y destination. Muy claro. Recordemos que es R.E. como tal. No es un protocolo que es capaz de cifrar, de encriptar los paquetes. Ya eso es otro tema. ¿Qué me interesa mostrar aquí? Básicamente podemos ver que esto es capa 2. Esto es capa 3. Tengo IPv6. ¿Qué capturó el Wireshark? Recordemos, miren dónde capturamos nosotros. Capturamos en esta 1 que está acá. ¿Qué capturó él? Un paquete IPv6. Obviamente, por ahí no pasa IPv4. No, al menos a nivel de capa 3. Que tiene el origen, el tonel source especificado en router 3. El tonel destination especificado en router 3. ¿Qué está llevando este datagrama IPv6? Está llevando GRE. Por eso es que aparece generic routing encapsulation aquí. ¿Qué me dice el generic routing encapsulation? Que sobre él va IPv4. ¿Ok? Por eso es que este pedacito es interesante. Aquí me dice que sobre él va IPv4. Obviamente, ¿de dónde lo saca él? Del paquete original que fue generado cuando el ping le hizo un destino a un destino IPv4. ¿Y qué contiene? Ya que hizo GRE. Montó el paquete que estaba saliendo, construido por el comando ping, por ponerlo de alguna manera, que fue inyectado en la red. Y aquí está el paquete, tal cual, antes de ser montado en el túnel. Source 172 1623, Destination 1001. Y bueno, básicamente, si recordamos, esto es un echo request. ¿Ok? No voy a entrar en todo este detalle, a pesar de que es sumamente importante y bonito. Y bueno, obviamente aquí ya va el payload como tal. Aquí está el ICMP, que básicamente ICMP es un ping. Entonces, bueno, ¿qué me interesaba aquí que vieran? Por ejemplo, a nivel de Ethernet, si vemos que el EtherType, que se escribió a nivel de capa 2, es el 86DD, el cual corresponde IPv6, y dentro del GRE sí se construyó 0800. Una vez más, esta es la numeración de la IEEE asignada dentro de los protocolos 802. Ok, habiendo dicho esto, vamos a hacer una última captura de paquetes. Vamos a detenerlo para estar seguro. Y básicamente lo que vamos a hacer ahorita es un ping a una dirección IPv6, que vamos a montarla también dentro del túnel. Levantamos Wireshark. Ok, cuando yo sé que está capturando, vamos a hacerle quizás un ping a la 2001, de V813, 2.2.1, al router 1, la dirección IP del túnel. ¿Por qué? Porque me interesa que lo monte sobre GRE. Y lo detengo acá. Y aquí los podemos ver. Vamos a agarrar el primero. ¿Qué me está mostrando aquí? Aquí, una vez más, a nivel de Internet, me dice que sobre mí va 86DD, que corresponde a IPv6. Aquí está el datagrama IPv6 como tal, que está siendo transmitido dentro de la red, que fue inyectado literalmente en la WAN. Source y Destination, las direcciones IP que están configuradas en el túnel. El Next Header, lógicamente, me está diciendo que es GRE. Y dentro de GRE, ¿qué me va a decir? Que tengo también 86DD. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre GRE también va nuevamente IPv6. ¿Ok? Por un montón de razones yo puedo tener la necesidad de levantar IPv6 dentro de IPv6. ¿Ok? Bueno, nos damos cuenta una vez más que esto no es cifrado. Es decir, hay que tener mucho cuidado a que efectivamente, no sé, algún operador o alguien pueda vigilar esto. Si yo voy a manejar data importante, indiscutiblemente es importante quizás manejar IPsec. Se puede manejar, por ejemplo, IPsec de dos maneras dentro del mundo de los túneles GRE. Yo puedo montar GRE adentro de IPsec y dentro de IPsec el payload que me interese. O al revés, puedo tener mi datagrama IP, monto IPsec y dentro de IPsec monto mi túnel GRE. Ambas situaciones son diferentes y van a depender de la necesidad de cada uno de nosotros. Bueno, espero el video haya sido útil y bueno, de mi lado quedo siempre a la orden. Mi correo es alejandro.com. Gracias.